Buenas tardes y gracias por su sintonía, estamos listos para ofrecerle lo más completo del acontecer nacional e internacional, pero hoy vamos a iniciar con noticia de último momento, lamentablemente se reporta una tragedia en el interior de la República Guatemalteca. Así que estas imágenes son las que se generan desde el departamento de Jalapa, donde se reporta que ocho integrantes de una familia, entre ellos, escuche bien, tres mujeres y cinco niños quedaron soterrados. Ellas estaban trabajando, extrayendo arena para luego venderla cuando ocurrió este lamentable accidente. Grave la situación definitivamente, sobre todo cuando se habla de niños entre las víctimas. Cinco niños estaban junto a las tres mujeres extrayendo la arena, la famosa arena para lavar trastes, como le dicen en Guatemala, que se pone a la venta a la orilla de la carretera en ese sector de nuestro país. Un material realmente que ya no es muy utilizado, sin embargo, es la forma en que esta familia se gana la vida. Tres mujeres y cinco niños estaban extrayendo el material al momento que el techo de la cueva colapsó y prácticamente cayó sobre ello. Los bomberos voluntarios han sido los encargados de atender esta emergencia. Llegan de inmediato, empiezan a buscar entre la gran cantidad de arena hasta que logran rescatar a las ocho personas. Lamentablemente, se tiene conocimiento que una de estas personas ya ha fallecido, pero el periodista que tiene los detalles completos acerca de este caso es Cristian Oliva, colaborador de TN Todo Noticias y corresponsal de Radio Cadena Sonora, la más escuchada del país. Cristian, adelante con su reporte, lo escuchamos. ¿Qué tal, Alan? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de TN26. Y efectivamente, como lo mencionabas, pues, ocho integrantes de una familia quedaron soterrados en la cabecera departamental de Jalapa, específicamente en el barrio conocido como el barrio El Terrero, esto en la periferia de la cabecera. Esas ocho personas se encontraban extrayendo arenilla de una cueva cuando la parte superior de la misma se desplomó y les cayó encima. Entre las ocho personas que han quedado soterradas o quedaron soterradas, están involucradas víctimas tres mujeres y cinco niños. De estas ocho personas, lamentablemente ya se reporta y se confirma por parte de la autoridad el fallecimiento de una. Resultaron gravemente heridas en este incidente, pero será Douglas Aguilar, portavoz de Bomberos Voluntarios, quienes nos trasladan y nos amplían un poquito más de detalles sobre lo sucedido. Sí, lásimosamente, hace pocos minutos varias personas quedaron soterradas. Aquí lo que es, es un lugar donde extraen arenilla para la más grande escuro. En el lugar se trasladó la señora Piedad del Sánchez, en el nombre de 23 años de edad, la cual presenta fractura de pelvis y también sangrado en la región anal. Esta persona se trasladó a bordo de la unidad 299. Asimismo, en la unidad 1057 se trasladó a Senayla López a un 15 de 44 años. La cual presenta un golpe en la región del cráneo. Desde López Agustín, de 73 años, presenta dolores en la espalda y dificultad respiratoria. También se trasladó a Jaqueline López, de 6 años de edad, la cual presenta posibles fracturas de tibia y peronés de la extremidad inferior derecha. También se trasladó a otro Rolando López, de 8 años, el cual presenta posible fractura de cúbito radio en la extremidad superior izquierda. Asimismo, se trasladó a los menores Elba Zana López, de 3 años, Ingrid Marisol López, de 11 y Patricia López, de 2 años. Estos últimos tres presentan crisis nerviosa. Se hubo información de los presentes en el lugar. Ellos se encontraban extraendo arenía. Y la parte superior de una cueva donde ellas se encontraban, son casos que se desconocen. Cayó encima de ellos, dejándolos cerrados. Estas ocho personas fueron trasladadas a un convida por socorristas del Casco Negro hacia la emergencia del Hospital Nacional de Calapa, en donde fueron atendidos por médicos del nosocomio. Y se confirma ya el fallecimiento de la señora Piedad de Los Ángeles López, de 23 años, quien ha perdido la vida luego de haber sufrido una fractura y una lesión en la columna. Esta persona ya ha sido trasladada hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, en donde se encuentran ya realizando su trabajo correspondiente, peritos, investigadores y fiscales del Ministerio Público para levantar el acta de rigor de la hoy fallecida para la necropsia médico-legal correspondiente. Esta es la información que podemos trasladarles sobre esta familia que quedó soterrada en la cabecera departamental de Jalapa. Yo regreso con ustedes, Alan, hasta Estudios Centrales de TN23. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Cristian Oliva, colaborador de TN Todo Noticias, corresponsal de Radio Cadena Sonora, por cierto, la radio más escuchada de nuestro país con esta cobertura especial, tragedia la que se vive en el departamento de Jalapa. Afortunadamente, ninguno de los niños está en peligro de morir, según el reporte que nos llega desde el hospital a donde fueron trasladadas estas personas. Imagínese esta situación en niños entre 3, 2 y 11 años. Que era el reporte que nos brindaba Cristian Oliva.